Inventario 18B en 2434 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2014 color gris Presenta daño en la parte frontal Los faros rotos, igual que su marco radiador La cubierta de la batería también rota La fascia rota en la parte superior, cuenta con sus rejillas y sus lámparas Refuerzo de la fascia doblado, su cofre dañado El motor completo, cuenta con batería, su porta filtro El aceite de motor sucio Su radiador y condensador doblados en la parte superior Su depósito tallado Su depósito tallado Rines placasero con tapón y las llantas un 50% de vida La salpicadera doblada de la punta Parabrisas no presenta daño, igual que las puertas Espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es estándar, cuenta con estéreo original El vehículo enciende correctamente Cuenta con 73,582 kilómetros Cuenta con su llave Cuenta con la antena Ligeros rayones en la fascia trasera En la cajula cuenta con el gato Llanta de refacción Señales de carretera y su llave de cruz Su gancho de arrastre Ligeros rayones del lado derecho Las llantas un 50% de vida El espejo completo